Yo soy Estefanía Varela y en esta ocasión Sony Pictures me invitó a vivir una experiencia inspirada en su nueva película de horror titulada La Maldición Renace con un Bach. Hoy nos encontramos en el Comic Fiesta, una de las convenciones más importantes de Asia y como podrán ver, La Maldición se tomó por completo el centro de convenciones. Más de 100 callacos, nombre de la identidad que amenaza a los protagonistas de la película, sorprendieron a los miles de aficionados que asistieron a la convención. Luego de pasar por el Salón de Belleza, se dirigieron a invadir el panel oficial de la película en donde estuvieron presentes Lin Shay, la madrina del horror y el director Nicholas Pesch. Y para cerrar con broche de oro, Sony Pictures volvió a enfrentarme a mis miedos, al llevarme a una casa embrujada interactiva, en donde varios actores y efectos especiales logran que tengas una gran experiencia. experiencia inmersiva. Entré en el mismo grupo que Lin Shay y me enorgullece de decir que ambas fuimos asustadas por igual. No se pueden perder La Maldición Renace para que me digan cómo se sobrevive a 100 callacos con un bang. No! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!